¿Qué es la muerte de Baracaldo? Y todas, desgraciadamente, tienen el mismo asesino, el mismo responsable, la precariedad, y la precariedad tiene nombre y apellidos, la precariedad son las instituciones, la precariedad es el gobierno, la precariedad son los recortes, la precariedad es que la inspección no hace, no toma medidas suficientes, no tiene recursos, la precariedad también son las leyes que solo hacen que unos ganen y otros pierdan dinero y vida y condiciones de vida, y eso es lo que queremos denunciar esta tarde aquí. Dar un abrazo a los familiares y compañeros y denunciar que la precariedad nos está matando y que eso tiene responsabilidades y tiene nombre, nobles y apellidos, y esto no es un accidente laboral, no es un problema laboral, esto es un problema social, esto es una muerte violenta, y como tal se tiene que atajar y poner los medios para que no vuelva a ocurrir. Gracias. Gracias.